modo de grabación 4k 60 en este modo 4k 60 no vamos a poder utilizar el ultra gran angular si vamos a poder utilizar algún zoom haciéndolo así con una rueda pero realmente pues tampoco ofrecen mucha fluidez estaban grabando 4k 60 pero yo realmente no veo esas fluidez en pantalla realmente es como la cámara trasera porque en este dispositivo entonces pues eso se nota evidentemente hemos cogido un día de mucho aire para hacer las pruebas pero bueno no sé si mascarilla qué tal se verá y hombre verse no se ve mal porque evidentemente estamos haciendo 4k 60 con la cámara trasera 4k 60 que por lo que sea no sabemos por qué parpadea tanto me ha dado un ataque de epilepsia si se utiliza 4k a 30 no tenemos este parpadeo al menos en modo nocturno cosa que es muy raro no no obstante la grabación tampoco me hace excesivamente gracia por los cambios de tonalidad selfie 4k 60 que es igual que la cámara de detrás porque la cámara sube y baja entonces es lo mismo solo que en vez de salir paisaje salen las caras tenemos 4k 60 como estáis observando aquí hemos cambiado un poco de entorno pero bueno básicamente es lo mismo solo que con bueno veis que el paso hace un poco de hace un poco de ruido pero bueno la verdad que está bastante bastante conseguido venimos con el selfie pues igual como con la cámara trasera simplemente que bueno que se hace con el selfie y ya está lo único que cambia pues es la panorámica pero la imagen es exactamente la misma porque la cámara es igual y Gracias por ver el video. 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 Gracias.